Música Amigos, buenas noches. Un día más nos encontramos con vosotros. Hoy nos acompaña en el estudio don Javier Buendía de Chile. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Como siempre agradecerte que vuelvas a estar con nosotros. Un paseíto. Y además es bueno porque hoy vamos a tocar un tema que está en boca, pero nosotros lo vamos a tomar lo que hay muchas personas que no conocen, el tema de la crianza del toro bravo. Vamos a ver el tema. Hoy día todo el mundo habla del toro bravo, pero no sabe lo que es el toro bravo, de verdad. Nosotros dos, que hablamos tantas veces, sabemos a lo que nos referimos, porque yo puedo escribir que el campo está verde, que la bambola sirve para que el toro se revuelque, pero no he ido nunca al campo ni he visto una bambola. ¿Estamos claros o no estamos claros? Entonces tú, dices tú, bueno, ¿por qué ha pensado a mí, Antonio? Porque tú eres un ganadero. Además, tu casa tiene un hierro ahora mismo de lo más antiguo y de lo más temido de España. No digas lo de temido, hombre. Sí. No he temido, ponlo como respetado. Bueno, respetado. A ver, te digo una cosa, Javier, porque es que Santa Coloma se mueve muy poco. ¿Qué pasa, que es que los toleros no quieren o qué pasa aquí? Vamos ahí hablando. Con perdón, lo de se mueve muy poco. La gente no entiende, a lo mejor, que se mueva como que se mueve poco el toro. No, no. Que se mueve poco el hierro. Efectivamente, que se ve las plazas. Que se ve poco, se ve poco. Hoy en día se ve bastante poco. De hecho, hay gente que todavía... Hay algunos que nos han dicho, ah, pero todavía estáis. Porque, claro, como hay, por desgracia, tan poca aceptación, pues se mueve poco, como tú dices. Además, los toros de estas casas, pero no me quiero desviar, si no se nos va a la media hora hablando del tema, son saltillos, ¿no? Son, el conde de Santa Coloma lo que hace es unir dos sangres, pero prácticamente no las une. O sea, tiene una parte asaltillada, la parte de saltillo, que prácticamente la tiene separada, la tiene prácticamente separada. Hace su mezcla, pero hay una parte. Claro, si no, son los ibarreños, los ibarra, con el saltillo. Y el saltillo siempre tiene la fama de ser chiquetito, pero matone. Bueno, también es verdad que siempre se ha dicho que el ganado se parece al propietario. Y en casa lo que sí ha habido es mucha nobleza. Así que, como algunos decían, avispita, porque el ganado de Santa Coloma no es grande, pero con nobleza. Sí, pero se mueve antes que tú termines ya está... El toro de Santa Coloma, esa es una de las... de los errores, vamos a decirle. Por lo menos, como yo lo entiendo, el toro de Santa Coloma no es un toro peligroso. Es un toro que te pide que estés en condiciones delante, que no te permite muchas equivocaciones. No te digo la segunda equivocación, sino no te permite equivocaciones. El toro de Santa Coloma lo que quiere es que le hagas las cosas bien. En cada pase te está haciendo un examen, digámosle. En el momento que tú le enseñas el sitio te dice que sí, que él también va por ahí. O sea, que si no estudias no te presentas algo. Por supuesto. Tradicionalmente le he escuchado yo, bueno, le escuché en su día a mi padre, decir que tradicionalmente, en Sevilla, cuando un torero iba despuntando, se solía decir que, vale, ya ha triunfado con este tipo de toro. Ahora vamos a verlo con los otros. Y finalmente, ya la revalida total era con un toro de Santa Coloma. Porque ya se decía que era con ese toro, si le hacías las cosas bien, es que sabías hacer las cosas en condiciones. Bien, pues yo digo que no se puede creer lo que no se conoce. Por eso vamos a intentar, de forma coloquial, a ver si somos capaces de transmitir lo que es el toro en el campo. El toro en el campo, el ciclo de la ganadería, empieza con el salto de cementa, pero antes de ese salto, viene el apartado por lote. Vamos a empezar por lo que tú estás empezando. Bueno, el inicio de la cría del toro de Lidia, bueno, el desarrollo de la cría del toro de Lidia, podemos tratarlo en un ratito, dando una cosa muy esquemática, o podemos extendernos lo que haga falta. Porque nosotros vamos a tener el programa todo lo que tú quieras, poquito a poco. Pero hoy nomás que tenemos media hora. Vale, 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 pero que te digo, por eso por lo que te quiero decir. Efectivamente, una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta es con qué quieres criar. Tienes que tener las hembras y tienes que tener él o los machos que tú necesites. Y la sangre que quieres utilizar, con la que tú crees que lo que vas a tener te va a funcionar. Una vez tengas, estamos presuponiendo una compra, una adquisición nueva, ¿vale? Porque lógicamente cuando tú tienes montado ya la ganadería, es una mecánica, ¿vale? Tanto una como otra supone la unión del macho con la hembra, pero en la compra nueva tú has elegido los animales para encauzar o para hacer una ganadería nueva. Cuando ya tienes la ganadería, lo que tienes que hacer es, que era una de las cosas que me estabas diciendo antes, es elegir qué tipo de hembras, o sea, qué hembras, pueden mezclar con qué machos. Para eso, remontándonos poco a poco, tienes que haber sabido qué calidad tienen esas hembras y qué calidad tienen los machos. Y tener en cuenta que dos y dos, los son cuatro, es la genética de aquí. Nunca son cuatro, eso es el siguiente paso. Una vez que has mezclado esas texturas, como se suelen hoy en día que estaba hablando de cocina, cuando has mezclado esas, has unido esas genéticas, pues tienes unos resultados, ¿vale? Y esos resultados te pueden salir positivos o negativos. Lógicamente, cuando tú estás iniciando una ganadería, si tu intención es seleccionar, te estoy abriendo otra vez el abanico, si tu intención es seleccionar, tú tienes que desechar antes que dejar. Hombre, también es verdad que si tú lo que tienes es una cantidad de ganado determinada y tienes que ir dejando, necesitas ir teniendo más cantidad, pues dejas, se te viene la mano un poquito más floja y dejas un poquito más de lo que debes. Pero realmente lo que tienes que hacer es castigar para que lo que se te quede es exactamente, o sea, solo y exclusivamente lo bueno. Lo bueno no, lo muy bueno. Cuando ya lo tienes seleccionado, lógicamente se supone que si lo tienes seleccionado y bien seleccionado, estás sobre un nivel distinto que el de cría nueva. ¿Entiendes? Estamos hablando de unas cosas que pueden parecer sencillas y no lo son. Por eso digo que vamos a aprender en varios programas, hoy es que en mediano no nos da tiempo, de que nuestros televidentes nos escuchen. Tú sabes que a mí siempre me gusta decir que me escuchen. Que te escuchen. No lo que oigan, sino que escuchen. Y tú sabes que muchas veces los que oyen me den la pata mucho. Porque si dijiste, no, aún me escuchan, es lo que yo dije. Bueno, tenemos seleccionado el lote de vacas, soltamos la cementa y viene la cubrición. ¿Qué tiempo tarda la vaca en París? La vaca viene a París en torno a unos nueve meses, poco más, poco menos, depende, las lunas. Y la vaca lo primero que hace es París y coger su becerrito y lamerlo. ¿Es cierto que si no lame la vaca, si yo le retiro a la vaca por algo, la vaca deslecha hace becerro? Hombre, lo más probable es que sí, lo más probable es que sí. Ten en cuenta que, además, si tú le pones a una vaca varios becerros, reconoce al suyo. Y de forma, puede resultar extraño, además casi recién nacido. Pero es que le confieren un olor especial y es lo que les hace reconocerlo. Se reconocen el becerro a la madre y la madre al becerro. Nada más en hacer, lo que le hacen es que lo lamen para limpiarlo y para quitarle las partes de las... Se comen incluso las pares y lo van limpiando para dejarlo bastante limpio, pero porque le van quitando las pares, las partículas, el líquido que tiene, que lo cubre. Eso lo debo en cualquier animal que esté, más que todo, para no dejar rastro. Fundamentalmente, y eso es una... El comerse las pares es fundamentalmente... ...es un residuo que queda de su parte salvaje, de su parte de lo que ha habido... Para que no huelan las alimeñas y no se vayan a comer. Y después, la vaca protege a su becerro guardándolo, deja en un sitio seguro para que ella pueda comer y darle su alimento. Todo eso son las tácticas de las madres. El becerro, lógicamente, es un animal que no tiene tanta capacidad de escape, no tiene tanta... Entonces, lo que hacen es esconderlo, en una zona altita de hierba y esto. Y normalmente ella suele pasar relativamente lejos, siempre teniendo en cuenta que lo vigila bastante constantemente. Sí, porque, aparte de eso, la ganadería, que no me voy a salir a este, hagamos por el mismo camino. Pero habéis visto un portillo de, yo entro por aquí, la llevaba a una ganadería, necesita de profesionales. El tío que no la haya, como si se nos atira, mamado. Es muy difícil que llegue a ser un buen profesional, ¿no? Porque es un mundo muy especial. Es afición, es fundamentalmente afición. Hay personas, yo he conocido personas que no le gustaban especialmente el campo, le atraían los animales y los animales se le daban muy bien. Hay gente que ha vivido en el campo prácticamente toda su vida y no estoy diciendo solo que a uno se le den mal o bien los animales, sino que los animales te reconocen mejor o no, te aceptan mejor o no. Yo he visto piedra de vaca, que ha llegado el vaquero con un sacopienzo y se la ha llevado a una corión. En época de escasez, cuando hay mucha, dice la vaca, cuida esto que yo ahora tengo hambre todo. Mira, yo he visto del ganado bravo y he visto muchísimas, muchísimas cosas. Es lo que te estoy diciendo, fundamentalmente tiene que gustar y gustar muchísimo. La vida en el campo es muy dura. No tiene ni sábado, ni domingo, ni día, ni noche. No tiene vacaciones, por supuesto. Pero es muy agradecida. Tiene una... Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Tiene que gustar. El ganado, lo mismo. El ganado, el trabajar con el ganado, tiene que gustar. Tiene que... Porque tiene muchos sinsabores, tiene muchas cosas que te dan mucha alegría. Los nacimientos, que haya muchos nacimientos. También que se salen de los sitios y se salen por las mañanas y por las noches. Y tienes que estar ahí, lloviendo, haciendo calor. Pero de una u otra manera, de alguna forma, tienes que estar ahí. Es muy bonito. Para el que le gusta, es muy bonito. Bien, el becerrito, su misión es alimentarse y creciendo y jugando, pero lo que sí es verdad es que como eso lo trae la sangre, como te acercas, va por ti. Los becerros, los becerros embisten, pero no te... Si, puede se poner de pie. No, cuando... Exactamente. Cuando se están poniendo de pie, ya tendrían... Vamos, hace poco en un programa... Bueno, uno de los quizás mejores programas de televisión de toros, sacaban unas imágenes así. Sí, para mí es lo mejor que el ganasur, el ganasur, el ganasur, porque además eso te hace conocer cosas que tú nunca vas a ver. Exactamente. Si está teniendo tantos éxitos es porque precisamente está enseñándole cosas al aficionado a las que no ha tenido acceso nunca. El aficionado está aprendiendo, está conociendo aspectos de la ganadería que nunca ha tenido posibilidad de conocer. Entonces, hubo un libro buenísimo, vamos, buenísimo, muy básico, pero muy bueno, porque enseñó a los aficionados, a los que les gustaba el toro, enseñó muchísimas cosas de la vida del toro, que fue el libro de Álvaro Domén. Dio una... vamos, todo el mundo hablaba de lo que eran los toros, desde el nacimiento hasta la muerte en el campo. Sí, porque hay una cosa que vosotros los ganaderos siempre habéis sido reacios a enseñar la casa, a enseñar la ganadería, a que la gente, tampoco la gente la ha demandado, pero hoy en día se visita la ganadería por cualquier motivo, pero años atrás no. Mira, yo te digo una cosa, en lo que yo he mamado en mi casa, yo he visto allí llegar, siempre es como te llegue la persona, y lógicamente las circunstancias del momento, pero yo he visto llegar allí personas italianas, franceses, alemanes, que venían en coche simplemente con la dirección que venía porque habían encontrado el librito de la Unión, o algo de eso, y antes no había GPS, y la gente llegaba allí al campo y te decía, mire usted que es que, chapurreando lo que se pudiese, se chapurrea, mire usted que quería, y no importaba y no costaba ningún trabajo, lo montaba uno en el coche, se daba una vuelta y le enseñaba la ganadería, y la verdad que salían encantadísimos. Y es que nosotros no seguíamos, hay gente después, es que no sigue, bueno, bueno, me fluyen las ideas, me acuerdo la excursión que hacíamos nosotros antes de Semana Santa, cuando yo estaba en el Instituto General y venían los franceses, había un intercambio, y los viernes siempre me tocaban a mí, y entonces era llevarlo al campo, era con de Águila, a ver, íbamos a observar las caderas y después nos íbamos a tu casa, y comíamos en aquel patio tan precioso, y después a las bateas, a ver los toros, y tú apartabas a algún toro medir en la placita, y eso a los chavales y las chavales no se le olvidaban nunca, y querían, porque ellos es que era una cosa desconocida, a mí siempre que llevaban y me venían los profesores, decía, Antonio, tú estarás a nos llevar al campo, o sea, a Granada y eso, vamos, pero al campo no podemos perder, y eso es verdad, es que tenemos que enseñar lo nuestro, lo nuestro, bien, entonces, ese cerrito va subiendo, al año por ahí es cuando, bueno, aparte, voy a correr yo mucho, espérate, me ha acertado, tú no ves, yo quiero correr y me acerto, viene lo que se llama el eye-how, el comprobar si ese cerro es a quien pertenece, ¿no? Bueno, tradicionalmente se ha hecho el eye-how, bueno, tienes una persona que está diariamente trabajando con ellos, entonces, ese vaquero, ese mayoral, ese conocedor, ellos saben perfectamente de quién es de quién, ¿vale? Antiguamente lo que se hacía era que tal y como paría la vaca, el vaquero se bajaba del caballo, encontraba el becerro, ya sabía que había parido, allí está la vaca, aquí está el becerro, el becerro tiene que estar por un lado, aquí está el becerro, se baja del caballo, procurando tapar la boquita porque no... Exactamente, para eso es para lo que llevaban los porros, cuando se venían las vacas, arreglarle en las textudes para que no se arrimasen y poniéndose lógicamente el becerro de frente para que la becerra... Algunos se llevaban su refregón, pero siempre la vaca no se venía porque tenía el otro de parapeto al becerro y se le hacían las señales, las señales de cada ganadería. Hoy en día eso se hace prácticamente igual, pero para ponerle el crotal, porque hoy en día la normativa obliga a que se ponga el crotal en unos días determinados tras el nacimiento. Entonces es mucho más fácil hacerlo recién nacido que cuando pasa un odio, porque después no lo coge, entre otras cosas. Y después de venir el desahijado. Eso sirve, hoy en día sirve para ahijado, porque la numeración que tú tienes en el crotal, pues ya como sabes que ese becerro es de esa vaca, la vaca tiene su marca de fuego en el lomo, pues este crotal corresponde a la madre tal. Ya después, cuando pasa el tiempo, seis, siete, ocho, nueve meses, depende, nueve meses o algo más, depende de la talla de los becerros, depende de lo rápido que tengan las cornaduras, etc., etc., o una ganadería más o menos, pues se retiran los becerros del apartado, se apartan los becerros de las madres. Las madres se solían quedar en unos corrales aledaños a la zona donde fuese a hacer el herradero, para que cuando soltabas el becerro, la madre y el becerro se unían. Y entonces, como no habías tenido posibilidades de, ya el becerro ha puesto el hierro, ya sí unías el hierro de la madre con el hierro del becerro. Como hoy en día tiene lo del crotal, pues hoy en día no te hace falta. Prácticamente desde el momento que quitan los becerros a las madres… ¿Ya están destetados? Pues ya están destetados. Las madres van a otros sitios para que ya sigan su ciclo y fuera. Se sigue marcando a fuego y hay un montón de nubros y de marca en el becerro. Lleva la ganadería… En el becerro se hierra en el lomo derecho y tienes todo el lomo del becerro y tienes un cuadro. Ahora tienes que pintarlo. Entonces tienes en la paletilla va el guarismo. El guarismo es el último número del año, 2015 el 5. En el lomo tienes la numeración del becerro, lo que corresponde. Hay ganaderos que todos los años empiezan en los machos, por ejemplo, del 1 al que llegue. Y en las hembras lo que hacen es continuar una numeración. También hay ganaderos que empiezan por una numeración cada año. En la parte de atrás, en la penca, más o menos arriba, depende de la ganadería, de las tradiciones, etcétera, etcétera, pues se pone el hierro de la ganadería o se pone en la nalga. Y dependiendo a la asociación de agrupación de ganaderos, a la unión de criadores de toros de lidia, o a la asociación, a la agrupación, etcétera, a la que pertenezca, al libro genealógico en definitiva que pertenezca, pues lleva, por ejemplo, la unión de criadores de toros de lidia, lleva la U y la lleva en el sitio donde no lleve el hierro. Si el hierro lo ponen abajo, pues arriba va la U y viceversa. Ya está identificado. Ya está identificado. Ahora se van todos a jugar y a comer. Y después de ya, de hecho, incluso, perdón, a partir de entonces se le puede quitar, al macho se le puede quitar ya el crotal. ¿Vale? Ya ese crotal corresponde ya a una numeración. ¿Vale? Entonces eso ya se puede suponer. Mientras que son pequeñitos, siguen juntos. Sí. Hasta que llegue la edad de que puede haber desaparecido. Los machos y las hembras separadas. Sí. Entonces, te digo una cosa. De uno a dos años, añejo. Las edades son añejo, un año, heral, dos años, utrero y toro. Utrero son tres años y si ese utrero pasa a novillada, es novillo, y toro es a partir de cuatro años. Lo que pasa es que con cinco años se le dice cinqueño. Con cinco años tiene que haber salido el toro. Si no se me queda atrás, ha olvidado. Con lo que cueste, con lo que cuesta esto, si es de más, ya... Bueno, a no ser que se quede cementar que ya dura todo el tiempo. No, pero ese tiene otro recorrido distinto. Claro, por lo que digo. Pero en la vida se van separando una serie de cosas, que son los que van muriendo y los que vas utilizando para el gasto de la ganadería. Y después el toro se va seleccionando, bueno, ahora vamos a llegar, pero para plazas de primera, plazas de segunda, para novilladas... Mira, a partir de ya la vida de los becerros, te pueden salir algunos incluso con un año o con dos, que eso son las becerradas, las becerradas, las novilladas de herales, le dicen algunos, las becerradas en definitiva. Con tres años salen para novillos y con dos, tres años tienes el consumo natural de la ganadería, que es la reposición de sementales. Y finalmente, con cuatro años y eso, pues para las corridas de toros y eso. Uno como ganadero, tienes que ir... Además lo tiene que hacer uno, no te lo tiene que hacer nadie. Eso es algo de las cosas que lo tiene que hacer uno, si es aficionado, lógicamente. Si no, tienes que tener a alguien que te lo haga. El ojo del rollo y el guarda el caballo. Sí, lo que pasa es que hay ojos que lo que tienen es bolsillo. Sí, no, no, no. Y no tienen capacidad de... Que ni son dos generadas, sino que van solamente por las cosas. Exactamente. Entonces, de chicos tú vas eliminando animales. Animales que no te gustan o que tú necesariamente vas desechando. Porque no te gustan o porque las reatas suyas no te parezcan lo mejor posible. O no te van a dar la probabilidad que no te den lo suficientemente bien. O porque están un poco mal hechos. Que en una ganadería sale el toro precioso y el toro que vale un papel de fumar. Vale, por no decir otra cosa. Ni para el matadero. Ni para el matadero. Ya de novillos, de las peleas, de su propia conformación, de muchísimas cosas que pueden pasar a lo largo de su vida. Pues sobre todo la encornadura o que el rabo se la han comido los perros o se la ha caído por cualquier razón. Que se caen, que se... Pues eso lo vas desechando y lo vas desechando cuanto antes mejor. Y esas son las novilladas. Las novilladas que muchas veces son los... Cuando se ponían novilladas de desechos de dientes cerrados. Pues esas son las limpias. Que muchas veces eso lo que iban eran a festivales. Y finalmente, o las buenas novilladas. O sea, si sueles echar para novilladas, pues esas novilladas buenas, que son novillos con cara, con... Con postura, con trapío, como le dicen que... Trapío, aquí todo el mundo habla de trapío. Después la mitad los habla con trapío. Exacto, ese bidón grande del trapío. Y el toro, pues lo mismo. En el momento que tú vas sabiendo, suele haber una diferenciación entre las plazas de toros. Y entonces el ganadero va separando, va haciendo lotes. Tiene que ir conociendo los distintos gustos. Y va haciendo lotes según la posible plaza. Donde la va a donde. Donde uno espera que pueda ir. Hay una cosa muy fácil. Es que para llegar a ese lote de la plaza, el toro va sufriendo unos exámenes. El toro, yo creo que se está perdiendo en las cosas de Ribo. Ahora se habla mucho de las cosas de Ribo, como de puertes, los mansos y eso. Pero la ganadería, además, que eso es... Eso tiene su protocolo inmenso. Eso es una de las cosas más bonitas que tiene el campo. Y de verdad, los que hemos tenido la suerte de vivirlo muchos años. Cuando llega, es un ceremonial. Como va llegando la antigüedad, quién abre, quién cierra, por qué, cómo se cuidan. Cómo te doy... Anda, ponte tú primero, que yo vea... Eso es de nobleza. Y es verdad, se está perdiendo. Hoy muchas veces la plaza se coge la ramita para probarlo. Pero en el tentadero de macho, ¿qué es lo que se busca? ¿En el de acoso? En el tentadero de macho es cuando hay un acoso tentadero, digo, en el campo abierto. Una cosa es la tienta y otra cosa es la retienta. Eso es. Pero cuando yo voy a la primera vez y llevo mi heral... En definitiva, en el campo tú lo que haces es probar. Los animales son como las personas. Son libros por abril, melones por abril, en definitiva. Y nadie sabe cómo te van a salir. De una vaca, como tú lo que te estabas diciendo antes, de un animal extraordinario y un toro extraordinario, te puede salir la burra perra del momento. Pero lo más que puede decir, mire usted, los dos son estupendos y los dos son bravos. Si este más de alguien más bueno, ¿qué quiere que haga? Si será más o menos bravo, pero no es lo que uno espera. Entonces, uno tiene que intentar conocer qué es lo que tiene en el campo. Formas de conocerlo. La hembra se tienta en la plaza y el macho tiene dos formas de tentarse, de probarse. Una es en la tienta de acoso, o acoso de abril, como llamamos nosotros. Tienta a campo abierto, o y la tienta en la plaza. Entonces, normalmente, la primera que se hace es la tienta a campo abierto. En la tienta a campo abierto no se le enseña absolutamente nada. Es simplemente lo que es el nombre. Es acoso y derribo. Y tras el derribo la prueba. Pero es acoso y derribo. Es sacar a un animal de un recinto en el que está tranquilo, que lo tiene como su establecimiento, su casa, y llevarlo a otro. Que es donde sigue su casa más permanente. Es su carencia. Es donde tiene la carencia. Entonces, lo suelta, lo corre, le das unos palos para que se asuste, diga, oye, ¿qué me están dando? ¿Qué me voy? Corro. Y llega un momento que ese animal dice, yo estoy alto de que me den. Y entonces, eso es donde tiene que estar el conocimiento del garrochista, de la pareja, de la collera. El emparador y el garrochista. Para saber que ese animal está hecho. Entonces, una vez que está en condiciones, monta el palo, lo derriba. Y a partir de ahí es donde se tiene que ver el recorrido. Vale, el recorrido lo puede haber hecho mejor, peor, es indicativo. Más o menos, eso el ganadero tiene que estar pendiente siempre. Pero lo importante, de verdad, es, en el momento que se le derriba, en el momento que entra, aunque no le haya dado el garrochista, aunque le haya pasado el palo por encima, ¿qué hace ese animal? La reacción. La reacción que hace el animal. Entonces, el animal puede decir, uy, ahí ha pasado algo, sigo corriendo. o puede decir, no me toque que me vuelvo. O puede volverse. Entonces, a partir de todo eso, incluso, bueno, si le da la voltereta, puede pasar exactamente lo mismo, puede seguir su camino, con lo cual tienen que entrarle otra vez, o tantas veces como, incluso que se vaya, mira, ese es manso, ese no quiere nada con nosotros. Pues ese es manso. O, esas circunstancias que te he dicho, esas casuísticas que te he dicho hace un momento. Entonces, a partir de ese momento, desaparecen, se retiran los, la collera, y entra en actuación el caballo de Bicá. El caballo de Bicá es simplemente para que ese animal que está mosqueado, pues, venga o no venga, que sepa que hay, que tiene algo allí que lo estoy llamando. Lógicamente, el caballo de Bicá podría ser, puede ser, y de hecho, ha sido, en ciertas circunstancias, ha sido uno, o el propio garrochista, o uno de los garrochistas, pero se pone el caballo de Bicá porque si te llega, para que no le pasen al caballo, porque en el momento que el caballo, que el toro llega, el becerro llega al caballo, pues, el caballo sale pitando, y entonces, vuelve a entrar el garrochista para llevarse el toro a ponerlo otra vez. La intención es saber lo que te estaba diciendo antes, qué es lo que tienes ahí, si es pronto, si no es pronto, si viene con alegría o viene probando, si viene, dependiendo de esas cosas, ese va a ser su comportamiento, prácticamente siempre. que la primera vez la han pinchado y volver con el campo abierto que tiene, para irse a ponerse y decir, ahí te voy otra vez. Exactamente. Teniendo cerca su casa, teniendo cerca su casa, es curioso que el toro dice, tú no me tocas más, y ahí por ti voy. Y entonces, se ven carreras muy bonitas de toros que vienen de 70, 80 metros, teniendo el perdero detrás y pudiendo decir, mira, yo me voy y yo no quiero pelear. Y entonces, esas son las cosas bonitas que tiene el campo y que tiene la Lidia Brava. Y ahora, la vaca se prueba en la plaza. Me queda una fase, pero vamos a dejarlo para otro día, si no, va a venir nuestro amigo Antonio que está diciendo, esto se está acabando, porque es que la media hora se va a flechar. Vamos a dejar, aquí no nos vamos a publicidad, aquí nos vamos a dejar para las próximas y empezamos con la vaca. Como usted, la vaca y otra retienta del toro, bravo. ¿Vale? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir nosotros hablando. Ah, pero es verdad que nos echa. Sí, sí, sí. Es que ya el tiempo se ha acabado. Si es que esto se nos va. Nosotros pues seguimos hablando y ya pues dentro de un par de semanas viene por aquí otra vez y seguimos charlando para dejar esto la intriga. El tiempo no mucho es que vamos a simular. Bueno, señores, de verdad que nosotros estamos aquí muy a gusto y no nos damos cuenta. El control es que nos dice oye que nos tenemos que ir que esto se acaba al tiempo. Yo os emplazo para un próximo día y Javier que ha prometido que nos va a volver y a ver si nos entra un poquito de la vida del toro bravo en el campo. Hasta el próximo día. Javier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señores. Gracias. 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 Gracias.